Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Como ya les comenté en el video anterior, el actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, realmente ha sido implacable con las nuevas generaciones, bueno, en este caso específicamente con el joven gran maestro Domarajo Bukesh, quien es uno de los jugadores del momento porque realmente está en un momento fantástico. Sin embargo, pues no tuvo vida contra el campeón del mundo que lo aplastó en su duelo por el Speed Chet Championship. Sin embargo, Bukesh también tuvo algunas oportunidades para poder demostrar su fuerza y a continuación están a punto de ver una de esas partidas en donde le gana realmente en gran forma al campeón del mundo y lo hace como quizá muy pocas personas pueden ganarles. Con las piezas blancas en esta que fue la segunda partida a ritmo de 5 minutos, Domarajo Bukesh con las blancas iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras Magnus Carlsen, campeón del mundo, respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6, una italiana, defensa de los dos caballos, D3, alfil C5, caballo C3, H6, enroque y enroque. De momento, todo bastante normal, ambos jugadores bastante igualados. Alfil E3 aquí de Domarajo Bukesh, alfil B6 de Magnus Carlsen, H3, D6, A4, torre E8, caballo D5, caballo por D5, alfil por D5, alfil por E3 y F por E3. Fíjense que la posición, por supuesto, es muy teórica y el módulo nos muestra que es una igualdad plena. Aquí Magnus Carlsen juega alfil E6, C4 de Gukesh, fortaleciendo su alfil allí en el centro, A5 del campeón del mundo, dama D2, caballo B4, alfil por B7, Magnus aquí se deja un peoncito, pero quizá tiene su idea ya que juega torre B8 e intenta ahora aprovechar la columna abierta. Alfil D5, C6, alfil por E6, torre por E6 y torre AC1. Aquí la máquina sí le empieza a dar una pequeña valoración positiva a las piezas blancas, quizá por el peón de más y porque pueden hacer en cualquier momento la jugada liberadora de 4. Magnus juega, sin embargo, torre E7, ve que su torre no puede hacer mucho por la tercera fila, caballo H4 de Gukesh que busca la casilla F5, torre EB7, Magnus sigue con su idea de aprovechar el punto B2 que está un poco vulnerable, caballo F5 de Gukesh que también sigue con su idea de colocar el caballo en la casilla que es lógica para él. Y ahora H5, esta jugada sí es bastante débil por parte de Carlsen, había que jugar aquí Rey H7 para si por ejemplo B3, entonces caballo A6 y el caballito ahora va a buscar la casilla C5 para poder tocar el punto B3. Sin embargo, tras la jugada H5, Gukesh juega Dama F2 que tampoco es la mejor jugada para aprovechar esto. Había que jugar quizá torre C D1, la idea como le dije en algún momento jugar D4. Si por ejemplo G6, Dama F2, G por F5, Dama G3 jaque, Rey H8 y torre por F5, también la idea de torre D1, obviamente es que el caballo no tenga la captura en D3 en el momento en que la dama se dirija al flanco de Rey. Pero tras Dama F2, Carlsen juega G6, nuevamente un error del campeón del mundo, había que jugar caballo por D3 ya que las amenazas todavía no son tan fuertes acá en el flanco de Rey. Por ejemplo, tras Dama G3 atacando mate, viene Dama F8 y sencillamente pues las negras defienden de momento el mate y las blancas deben tener cuidado, pues se amenaza la torre en C1 y el peón de B2. Ahora tras G6, que fue lo que jugó Carlsen, Gukesh juega Dama G3 y ahora sí, parece que las negras empiezan a tener algunos problemas y amenazan jugadas como caballo jaque, torre por F7 o caballo por F7. Rey H7 aquí de Magnus Carlsen, quitándose el rayo GX también y torre CD1. Gukesh defiende su peóncito ya que está consciente de que el caballo en F5 no puede ser capturado. Magnus juega torre D7 ya que si por ejemplo G por F5, vendría torre por y esta posición está perdida. Se amenaza torre por H5 y si por ejemplo Rey H6, entonces torre D, F1, la torre se dirige a F6 y esto va a ser mate muy pronto. Ahora tras torre D7, que fue lo que jugó el campeón del mundo, D4 de Gukesh, esta era otra de las ideas de jugar torre D1, torre B, B7 de Magnus defendiendo la séptima fila, torre D2, caballo A6 y torre Df2. Todo el plan aquí Gukesh lo hizo a la perfección, sus torres mirando F7, su dama en el flanco de Rey, el caballo que no se puede capturar. Magnus juega Df6, aquí había que jugar C5 aunque la posición está muy mal. Tras D por E5, D por E5 y Dama por E5, quizá las negras busquen aguantar simplificando con Dama H8, pero la Dama simplemente puede regresar y las amenazas son las mismas. Sin embargo, pues Magnus juega Df6, que pierde mucho más rápido. Gukesh juega C5, G por F5, Magnus decide capturar el caballo, ya que por ejemplo, si D por C5, pues igual viene D por E5 tocando la Dama y tras Dama E6, caballo D6 y la posición es demasiado aplastante, viene torre F6 y van a haber sacrificios ganadores en cualquier momento como caballo por F7. Ahora, tras G por F5, pues obviamente torre por F5, Dama G7 y torre por H5. Aquí Magnus Carlsen decía abandonar porque está totalmente perdido. Realmente aquí sí fue muy aplastado por Gukesh. Fíjense que si aquí, por ejemplo, las negras juegan Rey G8, viene torre G5 y la ventaja material es demasiada. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Les comento que esta fue la segunda partida a ritmo de 5 minutos y parecía que el match iba a estar muy parejo, pues iban 1 a 1. Sin embargo, como les dije, nada más lejos de la verdad, Magnus Carlsen se impuso de manera abrumadora, aplastó al pobre Gukesh y como les dije en el video anterior, lo curioso de este match es que no hubo tablas. Simplemente Magnus ganó casi todas las partidas. Domarajo en todo el match ganó tan solo 6 partidas. Magnus ganó la increíble cantidad de 25 partidas. Una locura lo que hizo aquí Magnus Carlsen. Bien amigos, si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todos los videos que les tengo preparados. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.